La testosterona está aquí y tiene los siguientes efectos. Ser. Apetito. Energía. Fuerza. Líbido. No liberar la testosterona puede ser nocivo para la salud. No te expongas a un accidente. Libérala aquí en La Hora Testosterona de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche por Canal Plus.